Música Iniciamos con un nuevo tema, el cual es la mayor fuente de energía. Dentro de este tema principalmente vamos a hablar sobre lo que es la energía solar. Y si nos damos cuenta en pantalla tenemos una serie de imágenes enumeradas del 1 al 5, las cuales nos muestran el procedimiento o el paso a paso de cómo el ser humano ha ido aprovechando ese tipo de energía. Bien, comenzamos con la imagen número 1, la cual es, pues tenemos el sol y que obviamente de ahí es donde obtenemos lo que es la energía solar y que también es conocida como un tipo de energía renovable que se obtiene a partir del aprovechamiento de lo que es la radiación electromagnética que procede de este mismo. En el siguiente paso tenemos unas pequeñas placas llamadas celdas fotovoltaicas, que principalmente están construidas o están hechas de materiales semiconductores y que principalmente se utiliza lo que es el silicio para construirlas. Entonces, estas pequeñas placas reciben lo que es la luz solar o la energía solar transformándola en electricidad, pero la transforman en corriente directa. Y se menciona pues así, solamente DC significa corriente directa. No se olviden, DC significa corriente directa. Ahora, esas pequeñas placas, como que ya lo mencionamos que se llaman celdas fotovoltaicas, pasan a agruparse ya a mayor escala para ser construidas o ser formadas como paneles solares, en donde, pues obviamente, entre mayor cantidad de celdas fotovoltaicas, mayor la cantidad de energía eléctrica, pues va a proceder de estas. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos lo que es corriente directa para poder pasar a un paso número 4. Entonces, digamos, el panel solar, pues hasta aquí, ya juntó o ya reunió, pues, energía, energía eléctrica, digamos, tiene un cúmulo de energía que posteriormente va a ser trasladado a un inversor para panel solar, en el cual entra corriente directa y que este inversor la transforma a una corriente alterna de bajo voltaje. Una vez hecho esto, pasamos al punto número 5. Ya que esta energía ha sido transformada a corriente alterna de bajo voltaje, es llevada a una subestación eléctrica, la cual va a ser de mucha ayuda para poder potenciar la energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, en esa subestación es potencia la electricidad y que posteriormente vamos a pasar a un punto número 6, lo cual lo voy a mostrar en una nueva pantalla. Ahora sí, después de que nuestra energía eléctrica ha sido potenciada gracias a nuestra subestación eléctrica, nuestra energía está lista para ser distribuida, pues ya sea a centros o edificios históricos, a lugares de turismo, hospitales y pues obviamente también está lista para ser distribuida a nuestras viviendas. Y bien, hasta aquí el tema de hoy. Si hay alguna duda o alguna pregunta, ya saben que estamos en contacto, que me pueden preguntar directamente a mi número de teléfono. Y pues no queda más que decir, pues que le den like al video, se suscriban y le den a la campanita para que les estén llegando las siguientes notificaciones de las siguientes actividades. Nos vemos hasta el siguiente video. ¡Gracias!